¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A través de un video publicado en sus redes sociales, Gerard Piqué dejó ver que el dominar el rollo de papel con el pie quedó atrás, pues utilizó una raqueta. Sin embargo, parece que quien grabó todo fue la cantante Shakira, quien reaccionó de esta manera. Por eso y te presentamos, así reaccionó Shakira al ver a Gerard Piqué jugar con el papel de baño. En estos días en los que por obvias razones no se puede salir de casa, las redes sociales se están llenando de movimientos, campañas y retos para conseguir que la gente se entretenga y se olvide de lo malo al menos durante unos minutos. Por lo que parece ser que los futbolistas se pusieron ingeniosos y surgió en redes sociales el hashtag Diez Tokens Challenge, que consiste en hacer 10 nominadas con un rollo de papel higiénico. Sin embargo, parece que para Gerard Piqué no le es suficiente y decidió poner su propio estilo, pues ahora lo hizo con una raqueta de tenis, que consiste en golpear un total de 20 veces el rollo de papel con el canto de la raqueta, sin que se caiga. Y la cantante Shakira ha sido la encargada de inmortalizar el momento. Además, no ha podido contener la emoción y ha exclamado ¡Wow! ¡Eres un genio! Tras los 29 toques que ha conseguido finalmente su pareja, pues la cantante colombiana demostró su emoción y celebró el esfuerzo del defensa de Barcelona. Por otro lado, recordemos que antes de la crisis mundial, la cantante Shakira mostró su último trabajo en la música, que fue el videoclip de su single Me Gusta, en colaboración con el puertorriqueño Anuel. El video está lleno de colores y de comida, mostrando distintos atuendos, colores de cabello y peinados ambientado en un estilo oriental. Aunque cabe recordar que en un inicio muchos de sus seguidores no tenían fe en el cantante Anuel, pero ahora todo parece lo contrario, ya que fue una gran colaboración y combinación de voces. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.